hola a todos soy devoto leonardo el teísta esotérico no por autoridad de documentos antiguos ni por autoridad de maestros humanos sino que por inspiración de cristo que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas y hablo sobre teísmo esotérico desde mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad teísta esotérica donde ya ve es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y jesús de nazaret es un maestro de sabiduría que actuó en su tiempo como el vehículo del cristo cósmico para el planeta tierra por ya ve dios por cristo fanes y por madre santa sofía que se ha hecha la luz amén bien en esta ponencia quería hablar sobre cómo conseguir la iluminación espiritual bien quiero ir directo al grano en su libro sea como usted es de ramana maharshi el maestro ramana explica cuál es la clave de la iluminación espiritual en esta frase usted no medita para lograr la iluminación espiritual usted medita porque ya está iluminado ahí está todo bien dicho yo a veces lo resumen en otra afirmación no yo soy un alma liberada en unión eterna con dios todos los seres estamos en unión eterna con dios pero esa unión con dios no se hace efectiva a menos que uno la acepte cuando uno la acepta esa unión con dios que siempre estuvo presente pasa a hacerse efectiva es como dice jesús en el evangelio según tomás parte una madera y allí me encontrarás levanta una piedra y allí estoy el reino de dios está dentro y fuera de vosotros bueno ya dos maestros espirituales nos están diciendo lo mismo de formas distintas nada más que uno llamaba a dios adonai por su cultura judía y otro llama a dios shiva por su cultura este hindú pero en definitiva están hablando de lo mismo dios es omnipresente él está dentro y fuera de todos los seres dentro y fuera de la creación o como dice pablo en la biblia dios está más cerca de nosotros que nuestras manos y que nuestros pies y más cerca de nosotros que nuestro propio corazón entonces dios está en nosotros cristo en nosotros es esperanza de gloria él es el misterio que ha permanecido oculto desde el principio de los siglos y que por medio de la agnosis despierta en nosotros por supuesto la iluminación tiene varios grados o niveles pero ese es el principio fundamental de la iluminación a criterio mío en mi experiencia este camino espiritual panteísta de entender esta noción de cristo interno de chispa divina interior ha traído mucha iluminación a mi vida y se los quería compartir bibliografía recomendada el evangelio según tomás metafísica 4 en 1 de conny méndez la biblia sea como usted es de ramana maharashi el kivalión de tres iniciados y bueno hay muchos libros que van más o menos en la misma dirección no el vagabal gita también el damapada que contiene las enseñanzas de buda hay mucha bibliografía quizás la más fácil de entender es el metafísica 4 en 1 de conny méndez sugiero que lo tengan en formato papel es más fácil absorber estas enseñanzas cuando uno las lee en formato papel claro que es la iluminación espiritual es la conciencia de que tenemos al cristo interno a la chispa divina en nuestro interior esa llama triple de amor sabiduría y poder que brilla en nuestro corazón es algo espiritual no es algo físico pero es algo real y uno lo experimenta en su vida a través de el uso de la divina presencia yo soy el uso de la llama violeta transmutadora y la práctica de la ley de mentalismo lo que tú piensas se manifiesta si te aceptas como un ser iluminado ya estás iluminado y creces en la iluminación poco a poco bueno tenía ganas de compartirles este conocimiento vamos cerrando paz a todos los seres muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos